La madrugada de este martes en Tijuana, por el fraccionamiento Hacienda Las Delicias en el Boulevard 2000, fue detectada una toma clandestina de combustible, específicamente de diésel. En el caso del diésel, sabemos que el punto de inflamación es un poquito diferente, no se va a prender tan fácil, sin embargo sí está el riesgo como tal. Si fuera gasolina, es que pueda generarse con una chispa una explosión, y esta explosión puede ser dependiendo del derrame que se tenga en la zona. Un hombre, Carlos, de 37 años, fue detenido y dos pipas fueron aseguradas, cargadas con aproximadamente 31 mil litros de diésel cada una. Se acercaron seis estaciones del departamento de bomberos para contener la fuga y cubrir lo que era el derrame sobre la vialidad. Aunque la toma clandestina se realizó en ductos que se ubican en una zona despoblada, el derrame del combustible llegó hasta la carretera, por lo que al menos 20 personas en rancherías aledañas fueron desalojadas en lo que se realizaron las maniobras para que la zona no representara un peligro. En el área hay varios pilares de concreto de color amarillo como este, con las leyendas no golpear, ducto Pemex, es decir, petróleos mexicanos, que indican precisamente los riesgos de alterar este tipo de zonas en donde se encuentra esta infraestructura. Se evacuaron aproximadamente 20 personas por el riesgo que se tenía, sobre todo por el combustible derramado. Ya conforme fue avanzando la emergencia, que aproximadamente entre las 2 y 3 de la mañana, ya se pudo traer, sobre todo de delegación, se pidieron troques de arena para poner sobre el asfalto y levantar este tipo de combustible que quedó. El único detenido hasta el momento quedó a disposición del juez, pero se cree que formaba parte de una banda de huachicoleros. Sobre la correcta operación de los ductos, el personal de Pemex se encargará de las labores. Para KSY50, informó José Ibarra, siempre en la noticia. Gracias por ver el video.